Sabemos que Corrientes es Pagé, pero que en Itusengó se encuentra el paraíso, decimos. Y la verdad que Itusengó tiene esto, que acabas de decir, Itusengó se puede disfrutar y vivir todo el año. Porque por lo general uno cree que Itusengó es verano nomás, pero no, Itusengó se vive todo el año. Este fin de semana acabamos de vivir el encuentro de autos clásicos, que la verdad fue exitoso, me atrevo a decir. No hace mucho también vivimos los que fueron las fiestas patronales, el santo patrono de Itusengó de San Juan Bautista. Y tuvimos cuatro días de festividades, de una feria que reunió emprendedores, juegos para los niños, gastronómicos, cerveza artesanal. Y Itusengó también está comenzando a incursionar en el mundo de la cerveza artesanal. Y después los artistas, ¿no es cierto?, que siempre le dan ese toque de color a la velada. Exactamente. Veamos algunas imágenes de lo que era este evento de, por ejemplo, los autos antiguos. La verdad que se concentró mucha gente y veíamos allí también emprendedores que estuvieron en el lugar. Totalmente. La verdad que Itusengó tiene emprendedores muy pujantes. Me parece que en esta nueva gestión del intendente Juan Pablo Valdés, lo que se hizo fue darles un marco, un escenario, el apoyo y el lugar para que puedan mostrar sus productos y para que justamente se sientan acompañados. Siempre hay programas que los acompañan y que de algún modo también los abrazan, ¿no? Porque por ahí lo que sucede con los emprendedores es que tienen todas las ganas, pero no encuentran el apoyo del privado o por ahí del sector público. Y me parece que acá en esta gestión se está viviendo muy bien esto de acompañar al emprendedor. Y esto que decías vos de que te dan ganas de ir a Itusengó en vacaciones de invierno, anda, ni lo dudes, señora, señor, vaya a Itusengó, porque tenemos ya las vacaciones planeadas. Y lo bueno es que pensamos en las vacaciones para los que tienen vacaciones como tiene la gente de Buenos Aires y los que tienen vacaciones como tenemos nosotros en Corrientes. Entonces, de esa manera tenemos todas las vacaciones tomadas para que hayan actividades durante todas estas semanas en donde la gente decide descansar un tiempito a mitad de año. ¿Nos vamos a encontrar con algunas actividades ya programadas para estas vacaciones? Sí, por ejemplo, te puedo anticipar que el día 23 tenemos una acción en conjunto con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura en donde va a estar interviniendo ahí algunos espacios la artista plástica, Yuru Chupita, se llama, así lo encuentran en Instagram, que lo que hace es pancartas, esas pancartas que por ahí uno ve pegadas en la vía pública, pero con la particularidad de que nos encontramos en estas pancartas con palabras en guaraní o algunos fragmentos de algunas letras de los chamamés o funciones de repente tales como la siesta, un tere y vos. Es como dedicatorias, pero muy correntinas. Entonces, la vamos a tener a ella, vamos a tener también al Ballet Folclórico Municipal, vamos a tener a gastronómicos de Libera y emprendedores locales que hacen gastronomía local. Y todo esto en la costa del Paraná, en nuestra costanera. Así que la verdad que está bueno que hayan este tipo de encuentros y eventos totalmente gratuitos, ¿no es cierto? O sea, para ir a disfrutar con la familia. ¿Cómo estás, Alfredo, con la gestión? Vemos algunas imágenes de algunas reuniones que mantuvieron también con el gobernador, en referencia a lo que es las relaciones, en referencia a lo que es también el apoyo por parte del gobierno de Corrientes. La verdad que Ituzangó, nos gusta rezar Ituzangó hacia adelante y me parece que es lo que estamos viviendo, es lo que se está viendo. Es más, la gente que tuvo la oportunidad de visitar Ituzangó o la que visita, automáticamente te habla del cambio que pueden visibilizar y que está a la vista. No sé, desde el alumbrado, las calles, todas las acciones que se están llevando a cabo. En lo personal, a mí me sucede que mi oficina se encuentra en el Centro Cultural. El Centro Cultural fue un edificio que lo creó y lo levantó la represa Yacyretá, pero que después cuando la represa dejó de tener injerencias en este edificio, lamentablemente se fue viniendo abajo, se fue deteriorando. Y es esta gestión la que le está dando una real importancia a la restauración de este lugar, que es el templo del arte en Ituzangó y que tanto le dio a los ituzangueños. Entonces, la verdad que para mí es importantísimo que sucedan estas cosas. Desde la Secretaría, la verdad que tenemos un montón de actividades para todos los ituzangueños que son gratuitas. O sea, todos pueden ir a disfrutar de estas actividades, desde clase de danza, yoga, lengua de señas. También tenemos que la verdad que cuando uno dice que el lenguaje inclusivo es ese, bueno, en Ituzangó tienen la oportunidad de poder ir y nutrirse de este bello lenguaje, que es el lenguaje de señas. ¿Cómo se están preparando para estas vacaciones en cuanto a la hotelería, en cuanto a los alojamientos? Me imagino también que por ahí en estas vacaciones, o lo que tiene que ver con las vacaciones de verano, vacaciones de invierno, por ahí se llenan algunas oportunidades, hay veces que no se consiguen espacios. Bueno, lo que siempre recomiendo cuando uno tiene en mente ir a disfrutar de Ituzangó es que se comunique con la Secretaría de Turismo, que ahí los chicos muy amablemente le van a informar de todas las opciones en cuanto a la hotelería. Porque la verdad que tenemos desde el camping municipal, que la verdad que las instalaciones son fantásticas y privilegiadas, me atrevo a decir, porque está en la vera del Paraná, el camping municipal está en la vera del Paraná, está arriba de una de las barrancas de las playas más hermosas que tiene Ituzangó. Ituzangó tiene 32 kilómetros de playas naturales, así que la verdad que playas es la vedette de Ituzangó, pero no es el único atractivo que tiene. Hoy la verdad que la hotelería es fantástica, la gastronomía también, tenemos lugares en donde uno puede ir a merendar un rico café, café de máquina, café en donde las cafeterías arman su propio blend, la pastelería es fantástica, la gastronomía es muy buena, hay lugares que todo, absolutamente todo es casero, desde el pan que te sirve en la mesa, las pastas, entonces la verdad que Ituzangó me parece que hace un buen tiempo entendió que había que prestarle mayor atención al turismo y lo está haciendo, se comprometió y se comprometió de verdad. Pasaron momentos difíciles, podemos decir con el tema del fuego, los incendios, de ahí pudieron resurgir, ¿cómo pudieron hacerlo? Hablamos también en su momento con el intendente. Bueno, la verdad que Ituzangó fue uno de los departamentos más afectados y acá hay que destacar algo que se destacó en todo corriente, me parece que es la solidaridad del pueblo correntino y de sus alrededores, eso fue fundamental, se hicieron miles de acciones que todas eran la verdad impulsadas por la gente en la mayoría de los casos, ni hablar del acompañamiento del gobierno de la provincia que siempre estuvo ahí codo a codo, a la par con el intendente y con todo el equipo y bueno, y estamos resurgiendo de a poco, acompañando aún, no es un acompañamiento que haya terminado porque terminaron los incendios, al contrario, seguimos ahí muy atentos y escuchando las necesidades de esas personas, de esas familias, que hay familias que perdieron absolutamente todo. Entonces la verdad que por un lado el drama y lo caótico de la situación, pero por el otro lado esto de salen a la luz esas personitas que valen oro y que la verdad actúan como ángeles en esta tierra, me atrevo a decir, ¿no es cierto? No, y además, bueno, después de un tiempo lo que decía el gobernador también, se pudo ver lo verde, se pudo ver que creció, por ahí las especies algunas se perdieron, o no sé, algunos animales, pero de a poco lo que es la vegetación rápidamente empezó a nacer nuevamente. Totalmente, de hecho este fin de semana tuve la oportunidad de compartir un almuerzo con personas que se dedican a la ganadería y la verdad que, no sé, me sonrió porque es fantástico como el optimismo de esta gente no tiene límites, porque ellos decían en un momento en la sobremesa, bueno, al final no fue tan malo porque ahora estamos teniendo pasto, verde, lindo, y la verdad que yo me sonreguía porque decía que es fantástico como esta gente tiene esa mentalidad tan positiva, porque habiéndolo perdido todo o mucho, igual le ven el lado positivo a esta cuestión, y en algún punto es así, porque el fuego lo que hace es que resurja lo verde, que salga pasto en mejor estado, de mejor calidad, pero bueno, no es cierto este blanco y negro que se ve en la realidad lamentablemente. Exactamente. Vemos por ahí alguna, hay una imagen donde te vemos bailando, Alfredo. Además de ser secretario de Cultura de Ituzaingó, también tuviste la oportunidad de poder hacer un videoclip también el 25 de mayo. Bueno, vos sabés que esas fotos son de... Y se te ve feliz, ¿eh? Sí. Son del verano, esas fotos eran para promocionar Ituzaingó en el festival, en la fiesta nacional del chamamé. Mira. Entonces lo que hicimos fue un spot, y esa foto es en Camburetá. Camburetá es el portal del acceso norte de los esteros de Libera. Entonces, bueno, tomamos imágenes en Camburetá, después en la entrada de Ituzaingó, en el Paseo de los Pioneros. El Paseo de los Pioneros es uno de los lugares emblemáticos de Ituzaingó. Ese lugar, vos sabés que iba a ser una de las casas de los directores, de los directores de Ituzaingó, y estaba en plena construcción, cuando asume Alfonsín. Y entonces ahí Alfonsín se entera que esa casa iba a valer un millón de pesos. Y a él le pareció, la verdad, muchísima plata para una casa. Entonces él lo que decide es que esa casa dejara de ser una casa y que pasara a ser un paseo. Entonces de esa manera, todos iban a poder disfrutar de la maravillosa vista de esa casa. Y la verdad que fue una maravillosa decisión, porque hoy es uno de los miradores naturales, porque este paseo está emplazado en un punto estratégico de Ituzaingó. Desde ese lugar uno puede ver la mayoría de las playas, la represa y la isla Pipe. Entonces, si usted va a Ituzaingó, tiene que ir a visitar el Paseo de los Pioneros. Así que bueno, esas imágenes son del verano. Mira qué lindo. En el Ibera. Te gusta mucho, me imagino, esto del baile, de la música, de la cultura. O sea, todo está relacionado. Bueno, por ahí lo que la gente no sabe es que soy bailarín. Estudié, yo terminé el secundario, me fui a ir a Buenos Aires y allá estudié danzas. Después trabajé allá. Y cuando vengo a Corrientes, vengo por carnaval, porque vengo a bailar a los carnavales de Corrientes Capital. Y después me quedé trabajando con Dionisio Soler. Dionisio es quien me va a hacer una propuesta laboral. Y bueno, decidí venirme. Y ahí arranqué, o sea, seguí bailando un tiempo. También tuve la oportunidad de bailar como invitado en el ballet contemporáneo del Chaco. Eso se lo debo a Mariela Larcón, que en ese momento era la directora, Erika Ferrazano, Soledad Yedro, que ya no está más acá, está en Miami. Pero la danza y el baile, la verdad que ocupan un lugar importantísimo en mi vida. Y después una cosa fue llevando a la otra y eso hizo que desembarquen los medios. Carnaval en realidad es el que hace que termine trabajando en radio primero, después en tele. Y bueno, después la vida hizo que hoy termine siendo secretario de Cultura. Exactamente. Como decíamos antes, enough, ¿no? Nos decías también que sos como variado en todo lo que te gusta, en lo que te apasiona. Eso es muy importante. Sí, la verdad que me sucede hoy, en la gestión que me doy cuenta, que todo lo que está dentro mío me sirve. Porque por ahí al momento de crear eventos, tengo una mirada de director de cine, ¿no? O director de piso. Es como pienso en la fotografía, pienso en las imágenes, cómo se va a ver, si tienen que hacer imágenes visuales, si tienen que hacer fotografía, esto de cómo atender a los artistas, lo que van a necesitar. Me pasó que hace poco fue una periodista de aquí, Nati Sepúlveda, ¿no? Sí. A Itussein Go. Y cuando llegó le dije, bueno, mira, te organizé esto, no sabía que iba a ir, pero automáticamente cuando la vi dije, bueno, le tiene que hacer nota a fulano, le tiene que hacer nota a mengano, tiene, y automáticamente traté de gestionar todo eso. Y claro, ella se mataba de risa y me decía, claro, trabajaste en tele, me dice, sabes del tema, sabes cómo es. La producción, organizar todo así, tal cual, es así. Bueno, uno ya se ve en este mundo, tiene que hacer todo. Totalmente. Y la importancia, ¿no? Y algo que también me sucede por ahí es que me doy cuenta que los comunicadores y los periodistas, sobre todo en el interior, en Itussein Go, me toca decir, no están acostumbrados a encontrarse con un funcionario, que entienda del juego, de la comunicación, ¿no? Entonces, cuando uno por ahí hace un retruque o algo, es como se quedan en Orsay o se sonríen, porque claro, no están acostumbrados a que un funcionario sea el funcionario el que haga la repregunta o el que ubica algunas cuestiones. Salud.